Y terminando ya nuestro recorrido por Expo Frío Calor, estamos en un stand de unos amigos que son de... Luna, ¿de qué país son ustedes? Nuestra empresa se llama Broad Air Conditioning y venimos de China. El próximo mes, el 5 de junio, ya va a cumplir 30 años de aniversario de nuestra compañía. ¿Y en Chile cuánto tiempo? En Chile hace 10 años que vendemos dos proyectos. Una es para costanera, con un proyecto de cogeneración. Nosotros lo que ofrecemos es un chile de absorción, es un tipo de como de bomba de calor. Por una máquina puede ofrecer calor y frío, refrigeración y calefacción y energía. Acá, muéstrame la vez. Y la diferencia con un chile de eléctrico, la diferencia es que este chile no funciona, energía de entrada no es electricidad, sino es cualquier tipo de calor. Puede ser gas natural, diésel o lo mejor es que podemos aprovechar gases de escape, quiero decir energía residual. Que un gas de escape viene de un industrial de proceso o agua caliente o vapor alimentar a este chile a producir refrigeración y calefacción. Y podemos mejorar todo el sistema de eficiencia. Muchas gracias. Nuestra página web es www.broat.com. Y usted por allá podría encontrar todas las informaciones. Muchas gracias. Pero Luna, antes de eso, entonces estamos hablando que tu producto ya lo están usando en costanera o ustedes tienen otro proyecto con otro producto en costanera. En costanera es este tipo de chile, con gas natural también, gas de escape viene de una turbina y agua caliente, viene de una camisa, viene de una turbina. Lo importante de esto es que ustedes ya tienen experiencia con alguien en Chile que es costanera donde están haciendo ya los proyectos, ¿verdad? Sí, pero eso fue como hace 10 años y ahora por la situación de energía es poco lento el proceso de promoción en Chile y por eso venimos y quisiéramos buscar más oportunidades. Encontramos socios. Bueno, el mejor socio que va a tener para partimos es el portal Innova porque a nosotros nos encantan las cosas que vienen de otros países y que además con muchas barreras de idioma porque yo no hablo inglés, debo confesarlo, pero sí me interesa que podamos dar la máxima oportunidad. Así que vamos a anotar súper bien la página web, todo, para que nuestro amigo de la empresa, que no la puedo nombrar, pero sí nuestra amiga Luna, tenga los mejores resultados de su venida a Chile a Expo Frío Calor. Gracias, Luna. Gracias, muchas gracias.